Señores, yo le tengo una pregunta. Ya vamos a empezar a interactuar entre ustedes y yo. Una pregunta bien sencilla. ¿Existe la atadura del agradecimiento ajeno? Esa pregunta yo me la hago muchísimas veces porque la amiga de una amiga de una amiga, vamos a empezar así, tiene un novio que el señor es muy amable, muy amable y de todo el mundo se hace amigo y conversa con la gente tres minutos y a su amigo, recibe muchos favores de las personas. El señor es muy melcochoso, muy, vamos a decir, un poquito baboso. En español. Es como demasiado, lo de él es demasiado. Entonces la muchacha, por todos esos favores que él recibe de amigos, conocidos, familiares y todas esas cosas, la muchacha tiene que cargar con todo eso. Es decir, que él le dice, pero tú tienes que agradecerle a esa persona porque esa persona me dio un vaso de agua un día. Tú tienes que agradecerle y tratarlo bien cuando venga a la casa porque esa persona me... Yo me senté dos minutos a conversar con él y él me escuchó. Tienes que agradecerle por esto y por lo otro y por lo otro y por lo otro. Yo pienso, es mi opinión, yo no sé. Yo pienso que el que debe de estar así de agradecido y atender a todas esas personas cuando él las invita a su casa y atenderlas bien es él. Porque ok, somos una sola carne después que nos casamos, después que nos juntamos, pero en serio, en serio. Tú vas a poner a tu pareja de esclava porque te ayudó otra gente y ella tiene la obligación de atender y ser esclava y estar pendiente de esa gente porque tú eres baboso, porque tú eres un baboso, porque vives pidiéndole favor a todo el mundo o recibiendo favores de todo el mundo. ¿Por qué? Yo creo que ustedes me dieron mi opinión porque yo estoy media confundida con eso. Yo pienso que es una atadura de agradecimiento ajeno. Bueno, somos una sola carne después que nos casamos, según la Biblia, pero no la esclavice, no la esclavice así porque si ella no le da el deseo de levantarse de la cama, hacerle un café a una gente porque te hizo un favor en el año 1903. Dime, ¿qué hacemos? ¿Cómo interpretamos eso? Es solamente una pregunta. Díganme ustedes, porque yo estoy bien confundida con eso. Yo estoy bien confundida con eso. Esa muchacha no tiene tiempo para ella porque tiene que estar atendiendo a la gente que le invita a su casa. Yo no entiendo, así que explíquenme ustedes ese pedacito. Porque yo no estoy entendiendo nada. No entiendo.